El mundo gira por la plata Dinero, oro, cobre, lana, el varo, el euro, el dólar, el peso Acércate, toma un machete y dame un beso Que quizás cuando despiertes la luna sea de queso Sea ceniciente y yo un príncipe sin sesos O sea solo un mensaje de texto Olvidada en el inbox con todo el resto Dime si hay un lugar Donde pueda volar Y no caer jamás Todos quieren Todos mueren por El oro, la fama y el drama Y que valor tiene tu alma Hay que regresar Donde pueda soñar Hay que volver a amar Dame, dame El oro, la fama y el drama Y que valor tiene tu alma Yo seguiría siendo un rey Aunque mi corona fuera de papel El cosmo de tus ojos se acomoda y no lo ves Se mueven las estrellas como un juego de ajedrez Constelación de oro Allí voy a volver Caen los alfiles Nadie quería perder Existe un lugar donde no reina la ambición Los ejércitos del odio nublaron tu visión Acá no hay make it rain No hay Ferrari Ni Mercedes Benz Represento a mi gente A toda la Argentina Mis hermanas y hermanos América Latina Entro en tu corazón gigante como una mansión El único bling bling que llevo es toda mi pasión Tocar tu condición Con solo una canción La única esperanza es que vuelva el amor Todo lo demás tiene solución Todo lo demás es evolución Para renacer hay que morir primero Primero hay que caer para sentir el fuego Sentir el fuego Sentir el fuego El oro, la fama y el drama Y que valor tiene tu alma Dime si hay un lugar Donde pueda volar Y no caer Todos quieren Todos mueren por El oro, la fama y el drama Y que valor tiene tu alma Tienes que regresar Donde pueda soñar Hay que volver Todos quieren Dame, dame El oro, la fama y el drama Y que valor tiene tu alma Donde pueda... El oro, la fama y el drama Gracias por ver el video.